Empecé a sacar los pasos, hace el enduro, también me metió en el cruz y ya se llevó a un triunfo, en San Agustín. Y si ya nos sacaría ese hermano, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo ando usted? ¿Cómo ando usted? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, así es. ¿Cómo le trata la vida? ¿Cómo le trata la pandemia? Contame un poco. Complicado, pero se hace lo que se puede. Está lindo. ¿Le gusta? ¿Le menos no te hacen piso? Es la primera vez que vengo a hacer una entrevista. Bien, ahí. Vamos a charlar. Un poco nervioso. No, no se nota. Papá, mamá, hermanos, amigos, amigas, también nos están escuchando. Sí, así es. Toda la familia escuchando. Ahí, perfecto. Lo primero que te voy a preguntar es la importancia de la familia. Es fundamental lo que hacen, ¿no? Muy importante, sí. Ellos me apoyan en todo. Es increíble el apoyo que tengo de parte de ellos. Si no fuera por ellos, hoy no estarías corriendo cromo o enduro, lo que sea. Hoy no estaría haciendo nada. Así que una aprecio muy grande de la familia. Bien, ahí. ¿Y te van a ver? Sí, en todas las carreras están presentes. Todas. ¿Te afecta que estén o no? O sea, ¿te da lo mismo o te apoya o te presiona? No, es como que te dan una tranquilidad que están viéndote, te están apoyando ahí. Y si no, tal, como que se siente. Es como que falta algo. Nada, falta algo. O sea, que es a favor que estén. Claro. Bien ahí. Y ya desde chico siempre fueron a todas las carreras todo. Porque yo antes corrí en BMX y también corrí licencia. ¿Y este nombre es verdad? Claro. Novicios, expertos, provincial, argentino. Sí, así es. En todo corrí. Y siempre, desde chiquito que me vinieron a ver y me iban a ver, así que siempre muy importante. Animal. ¿Y por qué de la bici a la moto? ¿Motivo contaba un poco? ¿Te picó el bichito? ¿Qué fue? Sí, en realidad siempre me gustaron las motos. Ajá. Y siempre pensé que era mucho más caro correr moto que en bicicleta. Pero viendo precios hoy en día es más caro correr en una bicicleta que correr en una moto. ¿Sí? Sí, es mucho más caro en las cubiertas. Todo es mucho más caro. Mira vos, me estás tirando un buen dato. Sí. Así que nos pasamos a las motos. Además de la bicicleta necesitas mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento todos los días. Y yo como voy al colegio técnico, no tengo mucho tiempo. ¿La Cristo? Claro. Voy a la Cristo. Y salgo todos los días a las ocho. Entonces no... De ocho a ocho de la noche, así que... Nada de tiempo. Deportes muy diferentes. Muy diferentes. Andar en bici o andar en moto o algo totalmente diferente. No, en realidad son bastante parecidos. Muchas de las técnicas que vendí en la bicicleta las uso ahora en la moto. Así que me dio una buena base en el MX. ¿Celly Sosa quién es? ¿Celly Sosa? ¿Sí? No sé. ¿No te suena? No la conozco. ¿Estás seguro si hacía Sosa o Celly Sosa? No. Porque dice hermoso Tizzy. No, no me suena. Bueno, hay que comentar, Selly. ¿De algún lado? ¿Familiar? No sé. ¿Capaz que es amiga? ¿Del colegio? No, del colegio no porque van solamente hombres, ¿no? Claro. O sea, tengo muy pocos compañeros. Tengo dos compañeros. Claro, pocas. Bueno, que nos comentes, Selly. ¿De dónde lo conoces a Tizeno Sacarias? ¿Animal? ¿De chico entonces BMX? BMX. Desde chico hasta los 13, más o menos. ¿Desde? Los 3. ¿De chiquito? De chiquito. Ah, bien. A los 3, 4 años hice mi primera carrera en BMX. Así que desde chiquita a chiquita. ¿Cuál es la mejor pista de Argentina? ¿Santiago? Santiago, sí. Ahí corrió un latinoamericano. Fue muy linda pista esa. ¿Y cómo fue? Porque ahí está la mejor exponente casi del mundo, ¿no? Sí. Y la verdad que no muy bien porque fue como a probar, digamos. Pero es muy lindo el ambiente. Es como mucho circo, digamos. Es muy lindo todo. Es otra cosa. Bien. La mamá de Leandro Agüero. Ah, sí, sí. Un saludo. ¿Están llamando por teléfono? Sí. Un hombre muy ocupado, Tiz y Sacarias, ¿no? ¿Alguna de las pescaderías o...? Ah, no, que va a laburar si está estudiando a fondo, todo el día. Sí. Por ahí cuando tengo un tiempo voy y ayudo. ¿Vas a algunos trabajos? Sí, claro. Por ejemplo, en Semana Santa voy a ayudar un poco. Ahí está. ¿Ahora le suena a Celisosa? Ahora, sí, sí, sí. La mamá de Leandro Agüero, ¿es amigo suyo? Sí. Siempre nos juntamos con él. Contame el grupo de amigos. Es lindo, ¿no? Juntarse, compartir amistades, cosas, asado, lo que sea. Sí. Comer asado, andar en bicicleta. Con Leandro salgo mucho a andar en bicicleta. Hablar. A boludear por ahí. Bien ahí. Ya te voy a hacer una pregunta. María Belén Ceballos. De Soliviala, Pizzas y Lomos. Así es. Aficiante. ¿La conocés? Sí, la conozco. Bien ahí. Qué grande Tiziano. Dice, saludos de todos desde acá. Saludos. Saludos en la nota. Sí. Ahí los dueños, los empleados, Cristian, María Belén. Beso a todos ahí, a Soliviala, Pizzas y Lomos. ¿Usted es de comer Pizzas y Lomos en Soliviala? Sí. Rico, ¿eh? Sí. Es amigo de mi viejo, así que. ¿Cristian o Belén? Los dos. Ah, los dos. Sí. ¿Eduardo? Así es. Ah, espectáculo. Sí. Yo le voy al lomito con pan de pizza sin lechuga. Así es. Ese es de siempre. ¿Usted en ese caso qué le gusta más de Soliviala? ¿La pizza, el lomo, la panada? Los lomitos son muy ricos. Los lomitos. Muy ricos los lomitos de ahí. Los lomitos. Muy bueno. Felicitaciones a la jefa y a María Belén. Animal, ¿se anima? Recién me lo nombró a su papá. ¿Y su mamá quién es? Gisela Prado. Gisela Prado. ¿Se anima a dedicarle algunas palabras? Lo que le nazca. Porque siempre lo hago con los protagonistas y me ha puesto muy sensible en estos últimos años. Y me gusta puntualizar en la familia. Porque sin ellos, vos, yo y el resto no serían nadie. Así es. Y no, muchas gracias por todo. O sea, porque ella es la que me apoya en todo. Desde afuera, desde adentro. Siempre está apoyándome, así que voy a estar eternamente agradecido por ella. Con el colegio, con todo me apoya. Con lo que quiere estudiar. Siempre va a estar ahí. Es un alguien que siempre va a estar ahí. Así que siempre voy a estar agradecido con ella. Y le amo muchísimo. ¿Y Eduardo? Mi papá también. O sea, los dos. Sé que ellos siempre van a estar ahí por todo. Así que siempre voy a estar agradecido por ellos. Y por todo lo que hacen. Porque yo sin ellos no estaría corriendo. No estaría... No sé dónde estaría si no fuera por ellos. Muy bien. Perfecto. Si te doy a elegir, el otro día vi a Jonás Aita. Algunos pibes por ahí diferentes. ¿Lo conocés a Jonás? Corre rally provincial. El hijo dueño de Cremolati. Me suena, pero no... 19 creo que tiene. Me suena. Si te doy a elegir... Y ahora te cuento por qué. Si te doy a elegir un... Bueno, sos joven, vos sos un poquito más chico. Si te doy a elegir asado con amigos. Cartas o lo que sea y tomar algo. O boliche. No, asado con amigos. ¿Asado con amigos? ¿Jones Aita me dijo el hijo? Nunca fui de salir así. A poner mucho el deporte. Sí. Siempre... Nunca me gustó salir a boliche, a jodas, así. Te felicito. Prefiero ir a los asados tranquilo, tomar algo con los amigos. Me parece perfecto. Porque acá, amigo, usted sabe, hay mucho vicio en Carrofán, ¿no? Sí. Hay muchas noches, boliches, y otro tipo de cosas. Está bueno encaminarse en el tema deportivo, porque es sano y te saca algunos vicios, ¿no? Así es. ¿Lo ves así? Sí, sí. Te saca. No tenés tiempo para hacer esas cosas, así que... Con los entrenamientos y todo, te saca de los vicios. Es buenísimo todo el deporte. Y toda la vida le hice deportes, así que nunca tenés tiempo para las jodas y esas cosas. Bien. ¿Y si grandes resultados con el BMX a nivel provincial argentino? Bueno, me dijiste latinoamericano, es poca cosa participar en uno. Sí. O sea, una vez fui de tercero en el campeonato provincial. Y siempre un podio o algo había. Así que siempre me fue bien, digamos. ¿Hay buen nivel en Argentina? Hay un buen nivel, muy buen nivel. Comparado, o sea, con primer mundo, lo que es Europa, está lejos, ¿no? Pero a nivel sudamericano, hoy tiene buenos oponentes a Argentina. Sí. No me acuerdo cómo decía. Hace poco, Agustín Gerbaudo, Gerbaudo Gerbaudo. Sí. Creo que está retirado, pero también metió buenos resultados. Siempre corrió muchísimo, muy bien, el Gerbaudo. Y él me enseñaba a veces. Íbamos a entrenar a la misma pista, así que íbamos a Córdoba a entrenar. Animal. ¿Y la primera carrera de motos, la recordás? ¿Fue enduro? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Fue? ¿Sensaciones? Un transmontáña con mi papá. ¿Transmontáña en Tucumán? En Tucumán. Así es. ¿Sacaría, sacaría? El 2018. Hace poquito. Hace poquito, sí. Hace tres años que ando en moto, en realidad. Claro, porque antes, hasta los 13, 14 hiciste bici. Y, no, muy nervioso, muy linda la carrera esa. Es durísima, muy exigente. Es muy larga, fueron cinco horas, creo, de carrera. Así que muy larga y con mi viejo es muy buena. Me encantó. Eso te iba a decir. Con Azaita, la primera carrera en el rally provincial fue navegante de su padre, o al revés, piloto navegante. Y ahora lo va a tener de rival en el rally provincial. Me imagino compartir con tu papá una experiencia, una competencia, debe ser algo inolvidable. Que no te lo olvidás jamás, ¿no? Sí, sí. Y más si es la primera vez, así que es como inolvidable eso. Es muy lindo. Y saber que él te entiende, como lo que pasás, es como muy lindo. ¿Y cómo le fue? ¿Primer encurso que es Padre e Hijo B era? Padre e Hijo nada más. Ah, no había dos, no, no, estoy confundiendo en el mountain biking, entonces estoy confundiendo porque hay transmontañas también, pero... Sí, sí, el de enduro hay Padre e Hijo nada más. Ah, Padre e Hijo. ¿Y fue bien o bueno? ¿Metió top 10? Porque ahí están los mejores también. Sí, creo que fuimos 11, me parece, de 20 y algo. Así que fue bastante bien. ¿De ahí llegar juntos es como el mountain bike? Claro. ¿Tienen que llegar juntos? Sí, sí. Aunque uno vaya adelante y el otro atrás, se mide el tiempo de llegar juntos. Claro. Si no llegan los dos, no cuenta el tiempo. Así que era llegar juntos. Y en esa carrera también, como fuimos a disfrutarla, en realidad no fuimos a correr, había un chico, un paraguayo, que justo el compañero había tenido un accidente o había perdido, no sé qué le había pasado, y se había quedado sin acompañante, sin compañero. Y como no en esa carrera, sí o sí en parejas, lo metimos en otro grupo, así que corrimos los tres. Ah, mirá qué bueno. Bueno, esa habla de la solidaridad en el deporte, ¿no? Qué linda. Cosa que uno no se olvida más. Y después, Tizi, ya te metés en el enduro, después de esa carrera, contame un poco. Y después de esa carrera, no, corrí más durante el año. ¿2018 fue? Claro, 2018. El 2019 corrí una carrera de campeonato provincial en el NSC, y salí tercero, creo que en esa carrera. Es mi primera carrera a nivel provincial. Y después corrí otra carrera, o sea, pues en realidad por complicaciones económicas, más que nada, nunca pude correr un campeonato entero. Y fui corriendo algunas carreras... No es barato. Sí, no, no es nada barato. Así que, fui corriendo algunas carreras sueltas, y siempre, o sea, hice, corrí tres, dos salí primero, y una salí tercero, en categoría de Enduro Sport. Así que, fue lindo. ¿2020 nada? 2020, una sola. ¿Una sola? Antes de marzo. Claro. Fue la primera del campeonato provincial argentino, y salí primero, a nivel argentino también. Así que... ¿Eso qué? ¿Principiantes? No sé cómo es, cómo son las categorías. Yo corrí en Enduro Sport, que sería como un principiante, pero con motos de Tornado, CRF 230, motos de calle, digamos. Pero, en la General, salí primero, a nivel argentino. ¿Con qué moto? Con un CRF 230. Está fuerte. Anda lindo. Y aparte vos sos livianita, así que debes andar... La bala sacarías, le vamos a poner. Sí. Así que, se hace lo que se puede. Está bien. Y después, bueno, pandemia, ¿cómo, cómo... A ver, porque es de marzo hasta ahora prácticamente, que hace poquito volviste a correr, ¿cómo la pasás? El fin de semana pasado empezamos a correr de nuevo. Bueno, tuve dificultades en la carrera y terminé sexto, en categoría promocional, que es una categoría más grande de la que corrió yo en realidad. Y, bueno, tuve mala suerte. Se me pinchó la rueda, quebró una palanquita de freno. Y, bueno, por esa mala suerte terminé sexto. Pero podría haber hecho un mejor resultado en realidad. ¿Enviar a Lé? Claro, enviar a Lé, más, el campeonato provincial. Claro, eso en duro estamos hablando. En duro. En duro. Y en duro corre con el CRF también? Sí. En el CRF 230. ¿Quién le hace la puesta a punto? Henderson, un venezolano que hay en la calle, ¿cómo era? Bueno, de acá. Sí, sí, de acá. ¿El solo se encarga de la motorización? Así es. Es un mecánico... ¿Internacional? Sí, muy bueno. Se ve que la tiene clara. Sí, muy clara la tiene. Así que siempre se la llevamos ahí. El enduro con el CRF, ¿qué tiene? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias? Porque ahí sí son dos cosas muy diferentes. Sí, son cosas totalmente distintas. El motocross sería lo que todos conocemos en realidad. Saltos, curvas y saltos. Un circuito medio chico. Nada que ver con el enduro. Claro, un circuito cerrado, digamos. Que siempre se ve. En cambio en el enduro son subidas, bajadas, piedras. Mucho más largas las carreras. El motocross es mucho más explosivo. Son tandas de 10 minutos, 15 minutos. Así que es muy explosivo, digamos. Si te voy a elegir, le vas al enduro. Sí. Es aquel cross, es show más medio, pero el enduro te gusta. Así es. Sí, sí, el enduro me encanta. ¿Y ahora? ¿Se viene alguna fecha ya? ¿Está confirmado para fin de marzo o principio de abril? ¿El enduro provincial? El 13 de marzo, está el 13, 14, 15 de marzo, está el argentino La Rioja. Vamos a intentar ir, pero está complicado. Y del campeonato provincial todavía no está hecho el calendario entero, ya que por pandemia no pueden planear el año entero. Fecha por fecha. Claro. Así que... Bueno, pero vamos a... En abril será... Medio de abril será la segunda. Así es. Se supone que es una por mes, más o menos. Así que... En abril, se va. Vamos a correr. El argentino ya empieza en La Rioja. Este fin de no el otro. El otro. Hay muchos pilotos enduro de Carlos Paz, ¿no? Sí, muchísimos. En diferentes categorías. Sí, sí, sí. Muchísimos. Y también muy buenos resultados. Sí. No sabría decir... Bueno, ¿tenés conocidos? Pilotos conocidos y compañeros o rivales de Carlos Paz? De Carlos Paz... No. No. Pero de Tanti hay un chico, Brian López, que es mi amigo en realidad. Es compañero del colegio. También corre en promocional, así que estamos siempre ahí. Entrenamos juntos, corremos juntos. Y después la pista lo tenés de rival. Así es. Sí, sí. Raro, ¿no? Adentro de la pista somos enemigos, pero afuera somos amigos. Claro. En una curva, si te llega a tocar o algo, por ahí no sucede en el enduro, ¿no? Es muy difícil que nos comparamos con la cruz. Claro, porque largamos cada 12 segundos. Entonces es muy complicado llegarse a alcanzar. Pero ¿cede en una curva con Brian López o lo deja pasar o acelera primero Ticiano? Sí, el primero que acelere. Siempre está esa pelea de salir primero en la curva. Pero sí. Ticí, ¿cuál es la clave para tener una buena competencia en duro? Arriba de la moto. Tranquilidad. Porque por ahí pasaba que te caías y querías recuperar tiempo, ir más rápido de lo que querías. Y te terminabas cayendo y perdés más tiempo todavía porque podés romper la moto, podés hacer algo, podés romper algo. Lastimarte vos mismo. Así que ir tranquilo. Siempre tranquilo con la cabeza bien puesta. Y esa es la clave de la carrera. Sí. Yendo a tu ritmo ya estás yendo rápido, digamos. Se metió en cross y fue bien. Ah, sí. Campeón en la Copa San Agustín. Fue linda. ¿Tú fue así? ¿Mes atrás? Dos semanas, tres semanas. ¿Hace poquito? Sí, hace poquito. Fue bastante complicado, pero bueno. Podés es distinto. Entonces no estoy acostumbrado al cross. ¿Y por qué fuiste? Para decir, wow, pruebo a ver qué onda, a ver si me gusta o fuiste como... Claro, fui a probar en realidad, a ver qué salía. Y fue, es lindo el motocross, pero es distinto al más enduro. Y bueno, fui a probar, a ver qué salía. Y terminé ganando. Lindo. Lindo, lindo. ¿Indumentaria quién lo probé? ¿O se compra usted? No, yo. ¿Compró usted qué marca? ¿Y el RPM? ¿RPM? RPM. El Flaco Sánchez. Así es. El Flaco. Personaje Flaco. Un pilotazo era. Sí, pilotazo. Siempre me cuenta mi viejo de él, que siempre le iba a ver las carreras. Vino hace poco acá, charlamos un poquito de motos y... Sí, era crack. Era bueno, sí, sí. Es más, siempre da el ejemplo de que con... Porque era piloto profesional, en su momento, con el motociclismo se hizo la casa. Fíjate lo que era en los tiempos de antes. Sí, sí, soy muy loco. Ahora es muy complicado llegar a hacer algo. Y más en la Argentina. Sí. ¿Y Eduardo corre? ¿Cómo? ¿Eduardo corre? No. No. No, no le gustan todas las carreras. No. Él endurea, sale a endure con nosotros. Sale a entrenar. Pero competencia no. No, competencia no le gusta. A mí, ¿y proyectos? ¿Qué se vienen? ¿Qué te pinta en el 2021? ¿Qué te planteas a nivel enduro y por ahí alguna de cross? Si hay por acá cerca. Sí, si se da alguna de cross, estaría bueno. Y no, correr el campeonato entero, el provincial. Intentar hacer el mejor posición posible. Y nada, eso. ¿Qué promocional me dijiste? En categoría promocional. ¿Te vas a mantener ahí? Sí, sí. Que ya es una categoría más grande, como te digo. Porque yo corrí en principiantes y con una categoría. Bueno, pero está bueno medirse por ahí. Siempre está bueno redondear para arriba. Eso, claro. Nivelas para arriba y vas sumando experiencia y por ahí, qué sé yo. Hacés todo este año en promocional, 20, 22, te metés en, no sé, cuál es la próxima. Master, no. Master son más grandes. Junior creo que sería la próxima. Así que, claro. Y probando, hay que ir subiendo. Porque si yo seguiría corriendo en mi categoría, me quedo estancado ahí. Nunca voy a subir nivel. Sí, sí. Así que. Dizzy, está bueno. Siempre uno, un deportista, a ver, nadie es perfecto. Yo, vos, sí. Bueno, Messi, nadie es perfecto. Siempre hay un, hay cuestiones a solucionar o mejorar. Si me tendrías que puntuar o decir uno o dos puntos para mejorar arriba de la moto, ¿qué me decís? Entrenar, entrenar mucho y ir a divertirse porque si vas a meterte como muy profesionalmente, es como que te vas a aburrir y no vas a llegar a ningún lado porque te vas a aburrir, te vas a bajar de la moto porque no querés, te cansás. Y ir a divertirte, entrenar mucho, porque nadie nace sabiendo, así que, yendo a entrenar vas a ir subiendo nivel poco a poco, midiéndote con personas más o menos de tu mismo nivel. Ese sería más o menos los consejos que podría dar. ¿Y un sueño? Objetivo, ya me hablaste, y un sueño lejano de decir, pucha, ¿quién quiere en busca de eso? Correr un mundial de Enduro, el MXGP, me encantaría, sería un sueño mío. ¿Qué se hace en Estados Unidos? En Europa. En Europa. Sí. En Portugal. Pero hay que tener capacidad, poder adquisitivo alto. Claro, es muy caro. Hay que ser piloto oficial de alguna marca para que puedas correr, porque si no, es muy caro correr. Pero bueno, uno tiene sueños latentes, ¿no? Es posible. Amigos, mil gracias. ¿Te siento cómodo? Sí, sí, muy rico. No se notó nervioso, usted dice nervioso, está perfecto. No, pero por dentro estoy... ¿No puede decir? Se movió un poquito ahí, se nota el aire, se movió un poquito la vida, pero está perfecto. ¿Es la primera vez, o no? Esta es la primera vez, así que... ¿Qué calificación le pone? Un 10. Sí, estuvo linda, estuvo interesante. Llegaron un poco de todo. Estuvo lindo, estuvo lindo. Estuvo comentarios en el Facebook. Ya después vamos a descargar nota y vamos a compartir, porque va a estar en el canal de YouTube. Yo le doy, de allá en la tele, le doy el canal de YouTube, así que va a estar en YouTube ahí. Dice, nos sacaría el piloto de motociclismo enduro, visa que los paga 2021. Seguramente tiene salud, me imagino. Sí, saludos. ¿Para quiénes? A mis abuelos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que también me están viendo. Y, nada. ¿Son muchos los sacarías? Más que nada, Prado. ¿Su familia? Mi familia de mi mamá, es más lo que tengo relación. Sí, pero en este caso de su familia en particular, ¿cuántos son? ¿Cinco o seis? Claro, mi familia somos cinco. Cinco. Después mi tío, mis abuelos, somos un montón. ¿Tienes dos hermanos? Sí. ¿Dos varones? Un varón y una nena, más chico. Más chico. ¿Y le hacen deporte también? Sí, Valentino en Duréa conmigo, corrió también este fin de semana. Es más chico. Sí. ¿Valentín? Valentino. Valentino. Sí. Y, no, y Taina siempre quiere subir a las motos. O sea, le está pidiendo a mi papá que le compre una moto para subirse. Le gusta. Sí, sí. Le encanta. ¿Y su hermana, su hermanita más chica, hace deporte? No. 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 Por ahora no. Pero, bueno, siempre le pido a mi papá. ¿Cuánto tiene? ¿Cinco o diez años? Tiene doce. Doce, claro. Bueno, yo tengo dos nenas, por ejemplo, y la mía hace tenis, la más grande. Mirá qué linda. Hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte, sí. Sí, es lindo. Tener el cuerpo en movimiento. Vida sana. Y, Cielo, sacarías mil gracias, amigo, por tomarte el tiempo. Muchas gracias a vos por invitar acá. Nos mantengo en contacto, amigo. Dale. Le voy a pedir algo. Cuando se confirme del provincial, se va a acordar de mí de mandarme la semana. Yo por ahí ando en quilombado con los dos programas y hay un montón de calendarios que se vienen. Se va a acordar de mandar un mensajito y decirme, Manuel, se viene la fecha en y fecha. ¿Se compromete? Obviamente, sí. ¿Se compromete? Sí. Cuando lo tengo, les aviso. Amigo, mil gracias. Muchas gracias a vos. Cerramos la nota, el Face Live con Ticeno Zacarías.